¡Suscríbete al canal! 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 La del chuba y huén, el hábito en los árboles especiales del cori huén, el hábito en los árboles especiales del cori huén, se encuentran algunos conchales y les cuento en mi cantar, legado de nuestros ancestros que debemos proteger y conservar, legado de nuestros ancestros que debemos proteger y conservar. Entre Chonchiquillón es el monte más nombrado, es el de Yerba Losa, los que lo trabajan no lo han cuidado, el camino a la playa lo tengo que nombrar, allí trabaja mi gente sacando productos del mar, ahí trabaja mi gente sacando productos del mar, navegando el estero ustedes pueden ver, la hermosa isla de Chara, la loma de Ocote también, la hermosa isla de Chara, la loma de Ocote también, esta cueca de Molulco la canto de corazón, comienzan dos comunas, la de Chonchiquillón, la de Chonchiquillón, comienzan dos comunas, la de Chonchiquillón, la de Chonchiquillón, la de Chonchiquillón, muy bonito, muy bonito, muy bonito.